Buenas tardes, en concordancia con lo que decía la conseja del Bobo recién, nuestro granito de arena, como para poder contenciar parte de los metros de la ciudad, hoy la avenida San Martín, que a través de las imágenes y de la muestra fotográfica del fotógrafo Matías Marichey, hoy nos muestra la cotidianeidad y la verdad que para nosotros es un consejo, un orgullo poder acompañar, no solamente a este fotógrafo que es muy generoso, que ha abierto la posibilidad de compartir su material con otros colegas, sino también una generación que viene a contarnos y a mostrarnos parte de nuestra ciudad con nuevas tecnologías, lo cual para nosotros es muy importante. Voy a ceder la palabra al consejero Leiva, quien tiene algunas cosas para decir también. Bueno, bienvenido Matías a este consejo de Leiva, que hoy te instigue. Es bueno que pongas tu ojo, tu mente, tu talento, en cuestiones cotidianas que por ahí se escapan al que transita ese lugar, esa avenida San Martín, para nosotros recorrida punto a punto, a quien no la recorrido, a quien no la conoce, pero a veces hay detalles con los cuales no nos detenemos y vos has puesto tu trabajo y lo estás mostrando hoy a los propios y ajenos en cuanto a lo que se vive, a lo que significa la diaria de esa avenida y todo lo que tiene que ver con lo que la rodea. La vida cotidiana que habla de nuestra salta, de nuestra idiosincrasia vinculada al sentimiento lógico de las personas que somos parte de esta ciudad. Yo quiero felicitarte porque seguramente tu trabajo va a pasar a la posteridad, así como hoy vemos fotos de aquellas mismas imágenes de, no sé, del mercado, de estación de trenes, de lo que era en su momento la Balcarce y de lo que es hoy, seguramente de acá unos tantos años tus fotos van a ser las que nos brinden la posibilidad a nosotros y a los que vengan generaciones futuras de saber cuál, cómo era y cuál era la vida de nuestra querida avenida San Martín. Así que agradecerte, felicitarte y esta casa de este consejo de Inglaterra está abierta para vos y tu talento y ojalá que tengamos la oportunidad de que puedas venir aquí también y mostrarnos tu trabajo y hacernos parte de ese hermoso trabajo que hicimos. Muchísimas gracias. Bueno, antes que nada agradecerles a todos, para mí es muy difícil estar de este lado, siempre estoy como ellos, soy uno más de ellos, siempre lo he sido. Bueno, agradecer a Mariana, yo la verdad estoy muy nervioso en agradecerles a esas personas, bueno, son muy importantes, me llamó a mi novia, e invitarlos a lo que es la San Martín Aveñú, es una muestra que va a estar en Procultura Salta hasta el 5 de julio, en Instagram la pueden seguir y en Facebook como San Martín Aveñú, y trato de mostrar lo que es la vida de San Martín, me detengo en lo cotidiano, muchas veces como salteños o cualquiera siempre mirar cosas de otros lugares. Yo como fotógrafo veo paisajes de cualquier lugar del mundo y hubo un día que dije esto que tenemos acá, nosotros no lo tiene nadie. Y poder mostrarlo y que sea en Salta particularmente en esta época en particular, donde la tecnología nos habilita a hacer videos, fotos, Super Zoom, Boomerang, lo que sea, es muy importante aprovechar todos estos recursos y fundamentalmente las redes sociales, así que los invito, si tienen Instagram o Facebook, San Martín Aveñú, y bueno, nada, agradecerles y espero que les guste el próximo jueves, a partir de las 9 de la noche voy a estar en la muestra, ahí si quieren venir y compartir conmigo, les explico más o menos lo que es el contenido de la muestra, lo pueden estar esperando, muchísimas gracias. Gracias.